Bueno, déjenme que les explique esto que tengo aquí detrás, ¿vale? Esto se puede llamar asalto fiscal, atraco a las tres, coge la bolsa y sal corriendo, como ustedes quieran. La cuestión es, ¿qué es lo que estamos soportando? ¿Qué castigo fiscal estamos soportando en estos momentos en España? ¿Vale? Sobre un sueldo de 60.000 euros, ¿vale? Y una persona, porque tenga dos hijos, ¿vale? Que sea la renta que soporta su hogar. Digo yo que estaremos todos de acuerdo en que este rico rico no es. Más bien lo que acaba es pobre pobre. Pero bueno, seguro que algún podemita le llama rico. ¿Vale? Sueldo de 60.000 euros. Vamos a empezar. Un impuesto del que no te puedes librar porque es el del trabajo. Y si no trabajas, suele ocurrir una cosa, es que pasas bastante hambre. ¿Vale? Y RPF, ¿vale? El golpe que recibe una persona con 60.000 euros, cuidado, a partir de 60.000 euros entraría en el tipo del 45%. Es decir, por encima de 60.000 euros hemos sido buenos y ni siquiera lo hemos metido por encima de 60.000. Por encima de 60.000 euros, básicamente, cada madrugón que te pegas, la mitad va para Hacienda. ¿Vale? Traducido, cada dos madrugones o cada dos días trabajando, prácticamente uno va para Hacienda. Y tú ni lo hueles ni lo catas. ¿Vale? Una persona con 60.000 euros. Lo que paga de cuota total del impuesto de la renta, 14.742,2 euros. Bueno, ahora vendría aquí un tío del PSOE, una persona de Podemos y diría, uff, qué poco, hay que saquearlo. No, no se preocupen, si el saqueo está garantizado. Vamos a los impuestos al consumo. Esta persona va y resulta que tiene el vicio de intentar comer. Tiene además el vicio de intentar tener un coche, qué malo es el tío. Tiene además el vicio de que intenta tener, pues, un móvil, intenta que sus hijos lo tengan. Vamos, intenta tener una vida normal y va y consume, ¿vale? Pues, si consume aproximadamente unos 800, 900 euros por cada uno de los miembros, son cuatro en el hogar, ¿vale? Va a tener que pagar un IVA más impuestos especiales porque cuando consume la luz, toma, impuesto especial sobre la luz. Cuando compra la gasolina o compra el diesel, compra el gasóleo para su coche, toma, impuesto especial. Va a pagar aproximadamente unos 8.000 euros. Ustedes vayan restando, ¿vale? De los 60.000 euros, a ver en cuánto le queda a este rico, 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 malísimo, cuánto le queda para quedarse pobre, 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 pero pobre de solemnidad. Seguridad social, que no lo habíamos contado. La seguridad social la va a tener que pagar también, claro, evidentemente, porque si no, no estaría trabajando. Prácticamente 3.000 euros menos. 3.000 euros, de nuevo, mordisco fiscal. Es una exacción obligatoria, esa es la definición, ergo es un impuesto, ¿vale? Pero es que, cuidado, como tenemos esta cualidad maravillosa en España de que tenemos administración nacional y autonómica, que van aquí, tenemos nacional y autonómica, que van aquí, y tenemos además municipal, la municipal no la vamos a dejar fuera. Si tienes casa, que suele ser conveniente, ¿verdad? Esto de vivir en una tienda de catrón como que no se lleva, ¿vale? Pues si pagas el IBI, pagas impuesto de circulación, pagas, yo que sé, una tasa de recogida de basuras, en algunos sitios ha quitado, yo que sé, en otros sitios están, impuestos medioambientales adicionales de los municipios, pues resulta que vas a pagar como poco 1.000 euros, ¿vale? Ustedes vayan sumando y resulta que este hombre de 60.000 euros se le ha quedado reducido prácticamente a la mitad del sueldo. Repito, uno de 60.000 euros. Y ahora yo la pregunta que lanzo, ¿y si esta persona decide que se compra una casa? ¿Es que el impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, en Cataluña, para una casa de 300.000 euros sería 30.000 euros? ¿Es que literalmente este año es que se ha quedado sin sueldo? Repito, uno de 60.000 euros. Y dice, ah, bueno, que lo cuelga la hipoteca. Ah, bien, y luego nos quejaremos del hiperendeudamiento. Y luego nos quejaremos de la burbuja. Y luego nos quejaremos de qué, de qué nos quejamos. De lo que nos tendríamos que quejar es del asalto fiscal que soportamos en España. Repito, una persona de 60.000 euros. Y dicen que se están marchando gente que triunfa, gente que hace dinero, gente que monta un negocio. Lo que me extraña es que se quede alguien. Lo que me extraña es que se quede alguien. Sinceramente empiezo a pensar que los que se quedan es, o porque tienen un amor patrio absoluto, o porque no se lo han planteado, o porque no se pueden marchar. Porque si no, sinceramente, de verdad que no lo entiendo. Esto es un saqueo fiscal insoportable. Y aguantar que encima, la gente que está pagando esto, tenga que estar soportando permanentemente mensajes de Podemos, del PSOE, de, y si haces algo para intentar rebajarlo, o si te marchas, es que eres insolidario. No, no, ustedes son unos jetas. Ustedes son unos jetas. Porque si esto bajase un poco, y como decía Jesús Ángel, la gente viese que acaba o que revierte en determinados servicios, que sirve para cosas importantes. Pero cuando vemos que partidas como 14.000 millones de euros acaban en subvenciones cada año, y nadie sabe cuál es el retorno. Nadie sabe a qué chiringuitos van. Nadie sabe para lo que se está utilizando. Ministerios como el de la señora Irene Montero, 450 millones de euros tirados a la papelera, a la basura. Cuando vemos eso todos los años, 24.700 millones de euros, el último estudio que ha habido, sobre duplicidades de distintas administraciones, y no sirve para nada, ¿qué quieren ustedes que haga la gente? Nos puede gustar más o menos, pero si la gente se puede marchar, va y resulta que elige marcharse.